hey qué pasa crypto lovers en este vídeo te traemos un nuevo airdrop de la mano de probit global en el cual nos van a dar cripto monedas mtrx totalmente gratis simplemente por realizar unas acciones muy sencillas de estas acciones las vamos a ver a continuación realmente no tienen ningún tipo de misterio son tareas sociales de compartir en diferentes redes sociales también seguirlos en sus cuentas etcétera son cosas muy típicas de los airdrops y muy sencillas de realizar la cripto moneda que nos van a regalar es de el juego nft y metaverso metalix la cual también te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo para que puedas investigarlo más por tu cuenta pero sinceramente tiene muy buena pinta tienen arte y museos en open si también tienen distrito comercial de shiva y tienen un montón de opciones realmente muy interesantes de momento están en la fase beta están en una fase de preventa aunque actualmente ya sabemos cómo está el mercado y tampoco es consejo de inversión y nada por el estilo en este caso lo que nosotros queremos es centrarnos en conseguir unos tokens gratis para cuando posteriormente venga el bull market tener algunos tokens que tengan posibilidades de revalorizarse y que hayamos conseguido de forma totalmente gratis antes de nada para poder participar en este airdrop debes tener una cuenta creada y verificada dentro de probit global si no sabes cómo hacerlo recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de probit global explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso tienes el tutorial tanto en vídeo como también directamente en la propia web todo de forma súper detallada además de esto probit global constantemente está realizando diferentes opciones para comprar criptomonedas a mitad de precio son unas promociones muy buenas nosotros llevamos tiempo aprovechándolas y la verdad es que merece mucho la pena porque son criptomonedas al 50% de descuento además de esto tienen muchos otros airdrops y otras opciones muy interesantes consideramos que es un exchange bastante potente a tener en cuenta para aprovechar estas promociones y bien para poder participar en este airdrop nos dicen que van a repartir un total de 180 mil tokens mtrx el evento empezó el día 20 de julio a las 9 y finalizará dos semanas después de que todas las personas lo hayan reclamado ya que hay únicamente 180 mil tokens cuando repartan toda esta cantidad cerrarán el grifo como unirse a mtrx airdrop complete todas las siguientes tareas y reciba 25 tokens tarea número 1 retuitear y etiquetar a dos amigos en la publicación fijada para ello tenemos aquí el link directamente podemos pulsar y aquí tenemos el post fijado que debemos retuitear etiquetando a dos amigos para ello debemos dar aquí en esta opción citar tweet y seleccionaremos a dos amigos para ello vamos a seleccionar a quien nosotros queramos en nuestro caso vamos a hacerlo con javier y también con otro buen amigo que tenemos por aquí y ya estaríamos participando nosotros le vamos a meter un pequeño texto que le vamos a decir nuevo airdrop tenemos el vídeo en el canal y listo con esto ya tendríamos la primera tarea volvemos a la lista para la tarea número 2 debemos seguir los grupos de telegram y también su twitter nosotros el twitter ya lo estábamos siguiendo pero tenemos aquí directamente el enlace que podemos abrir en una nueva pestaña podemos abrirlos todos directamente ya que únicamente debemos seguirlos o unirnos a estos grupos y canales es realmente muy muy sencillo esto es muy típico y lo hemos visto ya en diferentes airdrops para ello únicamente abrimos el twitter en nuestro caso ya lo estamos siguiendo pero bueno no hay ningún tipo de problema también debemos seguir el twitter de probit que nosotros también lo estábamos siguiendo ya y a continuación tenemos aquí el grupo y canal de telegram de metalix para ello le decimos que ok abrimos el telegram y únicamente debemos unirnos unirnos al canal y nos quedará unirnos a el grupo de probit oficial le damos a unirnos al grupo y listo ya tenemos todas las acciones de la tarea número 2 volvemos y en el número 3 la tarea número 3 debemos rellenar este formulario que tenemos en esta opción aplicamos y abrimos en una nueva ventana y aquí lo tenemos nos dice que debemos pegar nuestro uid esto es nuestro código de referencia personal dentro de probit para encontrarlo nos dice aquí directamente donde lo podemos encontrar es realmente muy fácil debes tener tu cuenta creada y como mínimo verificado tu número de teléfono para poder participar en este airdrop esto es algo muy importante y muy sencillo de realizar también nos pide nuestro twitter y de que básicamente es el arroba satoshi factory o en tu caso lo que sea es muy sencillo y también lo mismo pero con telegram el telegram y de por último aceptamos y le damos a enviar de forma fácil habrás participado en este airdrop y te vas a llevar 25 tokens totalmente gratis te animo a que aproveches esta oportunidad cuanto antes porque suelen agotarse muy rápidamente como dicen en la traducción literal es primeros en llegar primeros en servir me hace mucha gracia esta traducción y básicamente es que los primeros que llegan son los que se llevan la recompensa así que nada espero que te haya gustado este vídeo es que es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal que es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido también por último estamos viajando por vietnam actualmente estamos grabando vídeos en otro canal paralelo que tenemos te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que nos sigas y puedas ver todas nuestras aventuras espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y